Bueno, vamos a comenzar ya este último día con una mesa sobre lingüística misionera y es yo creo que una de las mesas en donde se nota el trabajo de una joven investigadora como Ana con sus alumnos, entonces es una mesa muy bonita porque demuestra lo que se está haciendo en la UNAM por los jóvenes investigadores. Bueno, vamos a comenzar precisamente con Ana Tutsumi, es la tradición gramatical en artes de lenguas del siglo XVI, el caso del náhuatl y el mixteco. Bueno, buenos días. Como comentó la doctora Arias, este trabajo se ha realizado durante algún tiempo. Primero, partió de que mi tesis doctoral tiene que ver con toda la crítica del arte en lengua mixteca que pude encontrar todos los manuscritos, entonces pude realizar toda la tradición textual. Ahora bien, después tuvimos la oportunidad en la Facultad de Filosofía y Letras de consolidar un proyecto PAPIME en el que ingresaron algunos estudios de los estudiantes que están presentes aquí y que están trabajando artes de lenguas mexicanas desde el siglo XVI hasta el XVIII. Hemos tenido la fortuna de obtener o tener ya una base de datos bastante amplia de dónde se encuentran varias de las artes, de los vocabularios, de los confesionarios. Cabe aclarar que esta propuesta inició hace muchísimo tiempo, tuve un profesor excelente en el Colegio de México que era el doctor Tomás Smith y luego tuve la oportunidad de trabajar de cerca con otros investigadores en su proyecto y él fue el de la idea, entonces, bueno, ya no vive, pero hay que reconocer que en su momento me dijo Ana, aquí hay una beta, cuando tengas un tiempo y un grupo de trabajo, explórala. Él hizo muchísimo el trabajo que se presenta hasta el momento, es una referencia inmediata. Entonces, bueno, es un reconocimiento también a él. Como les digo, ya el proyecto está bastante avanzado, hemos tenido la fortuna de tener una base de datos, ya sabemos los repositorios en donde se encuentran, tenemos ya todo el microfilmado de la parte al menos de Mixteco, estamos trabajando ya la parte de Náhuatl. A partir justo de las observaciones que ha hecho León Portilla, por supuesto Ascensión Hernández de León Portilla, por supuesto Thomas Smith, etcétera, es decir, varios investigadores, Kevin Tenarciano, Michel Ovid, en serio. Ellos nos dieron la pauta y eso nos permitió seguir y rastrear y ver en qué estado estaban varias de las, de los manuscritos y de los impresos y tener un panorama, al menos de dos de las principales fuentes. La idea es que con el tiempo podamos tener y acercarnos a otros investigadores que estén haciendo lo mismo para tener ya una base de datos más completa, ¿no? Entonces, bueno, empiezo. Lo que quiero presentar aquí es un acercamiento a la tradición gramatical en artes de lengua, en el caso específico en náhuatl y en el mixteco. Leeré algunas partes, algunas partes las ejemplificaré con algunas imágenes. Bueno, el proceso de transmisión e interpretación de fuentes escritas es un tema en sí complejo y vasto. Como hemos visto, se deben revisar no solo las obras como texto, sino las condiciones de manifestación de esas fuentes escritas y determinar cuáles son los modelos estructurales que sus autores tomaron en cuenta. Es muy sabido que en las artes gramaticales de los primeros siglos se tomaran como referencias las artes en lengua latina y griega, principalmente en la primera, y que su punto de referencia, su punto lingüístico de análisis tenía que ser la lengua latina. Además, por supuesto, ver cuáles son esas vertientes que plantean los misioneros al enfrentarse o al topar con lenguas que tenían toda una estructura distinta a las lenguas que ellos conocían, a las que ellos se habían acercado. Este trabajo, como comento, es un acercamiento a la llamada tradición gramatical de dos artes, una escrita en lengua náhuatl, arte de la lengua de Fray Andrés de los Olmos, y la otra escrita en lengua mixteca, el arte en lengua mixteca de Fray Antonio de los Reyes. Para ello, haré una breve descripción de la transmisión, cómo se insertan en un contexto de descripción de las lenguas a mí de indias, y expondré cuáles son las fuentes y modelos que podemos entrever como parte de esa tradición gramatical. El trabajo de los misioneros y la descripción lingüística en la Nueva España se ha perfilado desde distintos estudiosos. Resulta, de hecho, necesario exponer de forma sucinta el panorama que tenemos en torno a las obras de descripción gramatical. Recordemos, y esto lo dicen todos los estudiosos, que con la evangelización se propuso consolidar y reconstruir, con los recién conversos, la cristianidad primitiva, y esta labor fue apoyada desde un inicio en las nuevas tierras. Uno de los datos, por todos conocidos, fue el que Cortés pidió a Carlos V, a través de su confesor, Juan Clapión, que enviar a franciscanos. Así, en 1523, llegaron tres flamencos, Salizos, San Francisco de Gante, Fray Juan de Ayora, Fray Juan de Tecto, y Fray Juan, perdón, Fray Pedro de Gante. Esto lo recuperó desde hace muchísimo tiempo León Portilla, y comenta León Portilla en uno de sus estudios, que los tres abren una escuela, por todos sabidos, una escuela en Texcoco y México, y aprenden lengua mexicana, según cuenta Fray Jerónimo de Mendieta en su historia esclesiástica indiana. Podemos ver que esta idea, esta idea de consolidar una tradición, no estamos hablando de que ellos sean lingüistas, pero sí de consolidar una tradición de descripción de las lenguas, porque se tenían que acercar a las lenguas que tenían que confesar, en las que tenían que predicar. se observa que hay una tradición muy clara, o más bien una intención muy clara de conocer bien a bien estas lenguas, de no dejar cabos sueltos, porque eso les permitía también involucrarse culturalmente, activamente, socialmente, con la gente con la que trabajaba. Podemos ver, por ejemplo, esta idea en varios de los textos escritos por los misioneros, por ejemplo, Alonso de Molina, en el vocabulario de lengua mexicana y castellana, dice que, cito, los frailes aprenden la lengua como propia que la hablen, y la escriben sin traducir, porque la fe se alcanza oyendo, y la palabra de Dios se ha de predicar en la lengua, porque de otra manera, el que habla será tenido como bárbaro. Smith señala que las gramáticas y los diccionarios que produjeron los frailes como parte de su misión resultan trascendentales, no sólo por su documentación temprana de varias lenguas de la Nueva España, sino también por marcar el nacimiento de la lingüística descriptiva como actividad científica y campo de investigación. El interés de los frailes en la producción de artes y vocabularios no fue científico, por lo menos no en su primer plano. El interés radicó en ser instrumentos para alcanzar su meta principal, la propagación de la fe, es decir, la conversión de la población americana en católica romana. Al revisar los estudios sobre lingüística misionera, podemos observar que las primeras obras elaboradas como herramientas prácticas fueron vocabularios y gramáticas básicas que acompañaban a tratados, sermones y otras obras doctrinales. En la obra de Fray Juan de Rivas, quien además de arte y sermones, elaboró dos gramáticas de Matlacinca y del Náhuatl, Arte y Diccionario de la Lengua Matlacinca y Arte para Aprender las Lenguas Mexicana y Matlacinca, podemos ver toda esta esta conflagración de entender las lenguas y tener una clara idea de lo que se tenía que hacer con la descripción de esas lenguas. Veremos que una propuesta muy importante de Tomás en su momento fue decir que había una triada. Esta triada siempre se va a hablar de la triada de que documentado ya, no nada más con el náhuatl, sino ya con otras lenguas que hemos podido recuperar. documentada, esta triada tiene que ver con la doctrina, siempre se publicaba la doctrina, luego el arte o el vocabulario. Es decir, las principales lenguas que trabajaron los misioneros están siempre descritas en estos tres textos. Y por supuesto, vamos a encontrar confesiones, otros sermones, vamos a encontrar cartas, vamos a encontrar otro tipo de descripciones. Pero, las que llegaron a la luz y fueron impresas, vamos a ver que tienen esta trilogía, le llamaba Tomás. En estos años, recuperó, en estos años, en 1540, Fray Andrés de Olmos, además del arte de la lengua mexicana, escribió un arte y vocabulario de la lengua totonaca y un arte y vocabulario en lengua huasteca, junto con sermones, catecismos y confesionarios. Obras que solo están referidas por otros failes iconistas, pero que desafortunadamente se han perdido. Efectivamente, en el caso de Fray Andrés de Olmos, hay una tesis doctoral de la Universidad Complutense, en donde trata de buscar, en donde podemos encontrar estos catecismos y sermones y tenemos idea de que existieron, pero no se han podido recuperar. Me comentaban recientemente en un seminario de estudios coloniales que en el Archivo General de Guatemala podemos encontrar algunas alusiones a estas artes gramaticales y a estos catecismos y también un profesor de la Universidad de La Guam, me comentaba que en el Archivo de Berlín. Entonces, seguramente ahí podemos rastrear porque, curiosamente, varios de los manuscritos que yo encontré de Mixteco se encuentran en Berlín, se encuentran en Alemania y se encuentran, por supuesto, en Inglaterra, además de Francia. También se tiene conocimiento de cartillas y textos de la Sagrada Escritura, perdidas y quizá anteriores a 1572, en que se trasladó a Filipinas son las obras de Juan de Ayora, un arte y diccionario en la lengua mexicana, un vocabulario español y mexicano, un tratado de Santísimo Sacramento en Náhuatl y un arte y diccionario en la lengua tarasca. Esto ya está registrado y entre las gramáticas de lenguas mayenses destaca el Ars Seldaica de Fray Domingo Ara de 1560, el manuscrito de la Biblioteca de Vancroft, citado y descrito por Ruiz en 1985 que solo es de cuatro páginas, sin embargo en la Biblioteca Newberry de Chicago existe un ejemplar más antiguo de 28 folios que contiene la gramática completa al que hay que añadir una versión tardía con traducción en castellano de la Penn University y recientemente encontrado también en la Biblioteca de Londres un segundo ejemplar de esta gramática. Algunas de las obras mencionadas como el caso del arte de la lengua mexicana de Fray Andrés de Olmos, aunque se conservaron los manuscritos, no fueron nunca publicadas al menos cuando él vivía a pesar de los esfuerzos por llevarlas a la imprenta. En realidad las primeras obras gramaticales impresas en Náhuatl son las de Fray Alonso de Molina el vocabulario de lengua Náhuatl editado en 1555 y reeditado en 1571 el primer libro impreso en la Nueva España fue un catecismo bilingüe en español en Náhuatl citado por Smith también de 1539 junto con un vocabulario de Náhuatl español y la gramática de la lengua mexicana en 1571 también Fray Alonso de Herrera tuvo la suerte de que su arte de la lengua mexicana y castellana fuera editado por Pedro de Ocharte en 1571 y reimpreso en 1575 como les comentaba tenemos una propuesta ya trabajada por Tomás que es la trilogía catequística de acuerdo con Tomás la tradición que se puede percibir en el tipo de obras producidas por los misioneros pueden ser revisitadas pues no solo se habla de una diada gramática y vocabulario sino que se debe considerar para su estudio también las doctrinas es decir propone Smith que tanto doctrina arte y vocabulario formen una trilogía cito no solo sirvió para enseñar la doctrina cristiana por un lado y para enseñar y aprender la lengua por el otro también formaron elementos clave en una política lingüística dirigida a la codificación y normalización de las lenguas de la tierra para que pudieran cumplir con las funciones pragmáticas de servir como un código escrito en la vida religiosa termina la cita veremos que con estas obras los frailes podían enseñarles las lenguas de los pueblos de la nueva España a sus correligionarios con más eficiencia para que estos pudieran explicarles a los indígenas la religión cristiana llevar a cabo su conversión administrarles los sacramentos sacramentos perdón y vigilar su ortodoxo cuando examinamos la producción escrita de los misioneros y en particular de las obras elegidas para ser impresas el papel de la relación entre estos tipos textuales doctrinas artes y vocabularios se hace evidente durante el siglo XVI se publicaron doctrinas en por lo menos siete lenguas de la nueva España en un primer registro tenemos estas que son las de la el náhuatl el purépecha tenemos el leguazteca el chocho el quiche ajá el mixteco el zapoteco y el otomí que son las láminas que acabo de pasar estas todas ya las tenemos registradas como les comentaba en la base de datos ya tenemos recuperado los microfin en su caso en otro caso todas las digitalizaciones que hemos podido conseguir de los distintos repositorios en los que tenemos acceso y también pues el trabajo está ahí para empezar a trabajar variantes a ver si se consigue ver si se consiguen algunos manuscritos yo por mi parte trabajé como les comentaba la parte de mixteco y he conseguido algunos manuscritos originarios de 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 fray Antonio de los Reyes que es el autor de la lengua de la gramática en lengua mixteca ahora bien los mundos de papel las variantes como les comentaba es importante encontrar y además tener claridad en cuanto al tipo de documentación en el que estamos hablando muchas de las gramáticas fueron impresas en el momento no en el momento pero sí cuando los frailes o cuando su autor vivía eso ayuda muchísimo a entender cómo es esta tradición y cómo ellos tenían injerencia en en el cuidado de la obra pensemos en un editor de los siglos 16 y 17 que o nuestros impresores de estos siglos en los que a veces por el costo del papel o el costo de los tipos gráficos y demás a veces carecían de ciertos tipos y no los podían reproducir entonces hay indicios claros ya también propuestos por audit y también platicados en su caso por Terraciano en el caso de Mixteco en donde se puede recuperar cómo los editores los impresores tenían no un conocimiento de la lengua pero sí un claro diálogo con los autores de estas artes gramaticales porque hay correcciones dentro de los impresos y eso es interesante ¿por qué hablar de variantes? y para no extenderme demasiado en esta parte que me encanta porque fue cuando pude descubrir o encontrar o tener a mi alcance los primeros manuscritos del arte lengua mixteca ¿por qué hablar de variantes? porque es muy interesante muchos de los estudiosos a revisar su bibliografía vemos que retoman ediciones del siglo XIX entonces eso quiere decir que no estamos trabajando o que se trabajó no estoy diciendo que sea mala la idea yo misma lo he hecho que se trabajó con estos impresos del XIX cuando me di a la tarea de buscar su tradición textual tanto en la lengua como en el mixteco me di cuenta que había cuestiones importantes que anotar por ejemplo en el caso del mixteco como lo vamos a ver más adelante veremos que hay partes faltantes o partes agregadas en la versión del siglo XIX cuando se tienen tres versiones la del siglo XVI la del siglo XIX principios del XVIII publicada por la viuda de Ortega y la de 1879 publicada por el conde de Chatebrán entonces ¿qué pasa? vimos que a veces estamos utilizando una versión que no tiene todas las cuestiones gramaticales que tienen las otras versiones y que las anotaciones por ejemplo que encontramos en la del siglo XVI son sumamente interesantes porque están cambiando incluso de lugar hay como una concepción de lo que es lo que querían exponer se dan cuenta y lo vamos a ver con los trabajos que van a presentar tanto César como Jimena se dan cuenta que esta parte es sumamente importante que tienen que tener cuidado que la manera en que la manera en que plasman esta descripción les va a permitir también dialogar con la lengua entenderla más como les decía en la parte de trabajo de esta transmisión textual yo he podido ver como las anotaciones de un confesionario que hizo Fray Antonio de los Reyes puede pasar al arte gramatical es decir hay anotaciones directas hay correcciones en su confesionario de como se decía tal palabra y en el arte gramatical en el manuscrito que encontré están también esas anotaciones quiere decir que había un ir y venir de estas obras y eso es sumamente interesante porque más allá de la parte de adoctrinamiento que tienen también se puede percibir un cuidado en la descripción lingüística y sobre todo pensando en que estamos hablando de lenguas que en su momento pues no se habían trabajado como se han trabajado hasta el momento hasta ahora bueno entonces como les decía vemos por ejemplo en nuestros textos y lo vamos a ver en la siguiente Antonio de los Reyes está muy consciente de que el hecho comunicativo debe trascender y claramente hace referencia a una cuestión de prestigio de la manera siguiente y entonces y además no nada más aparece en Antonio de los Reyes sino también lo vamos a ver en Hernández vamos a ver que los distintos misioneros hacen referencia a la lengua de prestigio pero hablando sin agravio y estas son las láminas que tenemos en pantalla pero hablando sin agravio de los más pueblos de la Mixteca del de Poscolula podemos decir que es el más que ha conservado la interesa de la lengua y que con menos mezcla de otras se haya el día de hoy en toda esta Mixteca dejando aparte la lengua Chuchona y la lengua Cuicateca todo lo demás es una sola lengua Mixteca que corre muchas lenguas es precioso y se hallan diversos modos de hablarla y todos ellos se deducen de las dos lenguas principales que son la de Teposcolula y Yanghuitlán como raíces de las demás aunque como está dicho la de Teposcolula es más universal y clara y que mejor se entiende en toda la Mixteca en fin aunque son muchas las diferencias de esta lengua Mixteca como está dicho y que en un mismo pueblo se suelen hallar varios barrios que tienen diversos vocablos y distintos modos de hablar es consuelo muy grande saber que el que entendiera bien la lengua de Teposcolula la puede hablar en todas las partes dichas de la Mixteca con seguridad de que era entendido de los naturales y ya que no sea en tanto grado de Yanghuitlán por las particularidades que tiene no dejará de entenderse entre los principales y gente que cursa los caminos y pueblos con sus tratos y mercaderías y la gente plebeya sacará unas razones por otras esto es directamente el texto del arte gramatical de la lengua Mixteca de Antonio Los Reyes como les decía es interesante porque vemos que también tiene una conciencia de cómo es la descripción y de cuáles son las lenguas modelo para ellos no estamos diciendo que supieran toda la lengua pero sí que se dan cuenta de estas diferencias que están tratando de describirlas y que algo que podemos recuperar es a partir de los distintos testimonios que tengamos a mano podemos recuperar esta descripción y este quehacer lingüístico entonces rápidamente para no extenderme porque creo que ya me estoy extendiendo veremos cómo el arte de la lengua mexicana de Fray Andrés del Olmos tiene una estructura general presenta tres partes diferenciadas tres prólogos que la preceden la epístola no incubatoria el prólogo al lector y el prólogo al benigno lector tres libros que desarrollan de forma sistemática la gramática del náhuatl y además de los dos capítulos sobre sintaxis algunas maneras de hablar comunes y otras maneras de hablar que tenían los viejos en sus pláticas tienen además por supuesto en todos los ejemplares como veremos en su momento presentan todas las partes así por ejemplo la epístola perdón epístola no incubatoria está presente en los manuscritos americanos mientras que el prólogo al benigno lector y los huevos de la toli solo aparecen completos en el manuscrito de Washington e incompletos en el de París a su vez el vocabulario se incluye únicamente en el manuscrito de Tulane tenemos también que la organización del contenido se divide en tres partes la primera trata de los nombres y pronombres de los que a ellos pertenecen la segunda contiene la conjugación formación en pretéritos y diversidad de verbos y la tercera se pone en las partes indeclinables y algo de ortografía de acuerdo con esta estructura el libro primero se ocupa fundamentalmente del pronombre y del nombre de náhuatl y contiene distintos apartados acerca de la descripción de los pronombres de los derivativos de los adjetivos hay una parte de morfosintaxis es decir para no alargarme en esta parte se nota que tiene una estructura muy clara y que es una estructura que proviene de una tradición latina en cambio el arte en lengua mixteca aunque ya tenía estos precedentes y fue impresa en 1593 el esquema de su organización es un tanto distinto ¿sí? ¿por qué? porque a pesar de que utiliza como otros estudiosos han señalado los misioneros trabajan el patrón de los gramáticos clásicos como Danato y Prisiano a pesar de que utiliza en principio este primer esquema va definiendo un esquema distinto el otro esquema que organiza Antonio de los Reyes sigue el primer esquema sigue un esquema de organización perdón que contiene un prólogo extenso en el que el autor se refiere a los orígenes de los señoríos prehispánicos de la región mixteca además trata las diferencias existentes en la zona como vimos en el apartado que les leí a estos siguen 24 capítulos que componen el arte y empieza con el de ortografía el de pronunciación el modo de hablar y escribir la lengua en la forma de comunicarse con sus señores en esta parte de plano cortés en el plano del diálogo cosa que también lo vamos a ver en su confesional y a este siguen como les comentaba otros capítulos en donde se habla de nombres sustantivos preposiciones adverbios etcétera y en los últimos capítulos retoma los verbos referenciales y las partes del cuerpo a los nombres de parentesco afinidad y consanguinidad en el último capítulo da una lista de los nombres de los pueblos por su parte tenemos que estas variantes o estas diferencias que vamos a encontrar entre Olmos el arte gramatical de Olmos es sumamente complejo es un texto más extenso vemos que hay diferencias porque Reyes se concentra en la parte del diálogo y en la parte de recuperar el tono discursivo es decir vamos a ver también en su confesionario en el confesionario que está en la biblioteca de Monterrey el manuscrito de Monterrey que tiene por supuesto tanto el arte gramatical como el confesionario que además es ideógrafo es decir está incluso la firma de Reyes en uno de los de los de los aquí está para que lo puedan ver en uno de los de los folios está la firma de Reyes y en otro apartado manifiesta justo que tal vez estuvo haciendo correcciones entonces se nota que tiene mucha idea de cómo cómo se tendría que manejar toda esta parte referencial hacia los señores cómo se tendría que manejar el discurso en la gramática es decir ahora pensemos cuando vi esto y tuve la oportunidad de tener en las manos los manuscritos me di cuenta que él estaba reconstruyendo su texto que no es el mismo que tenemos de 1878 que está en la biblioteca del Instituto Nacional de Historia ajá y que desafortunadamente por cierto que es esta que es un impreso que desafortunadamente por cierto deberíamos de tener uno en el instituto en el acervo o en lo que fue el acervo del Instituto de la Sociedad de Geografía e Historia porque por ejemplo varios Suárez por ejemplo recupera en uno de sus textos que estos 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 manuscritos estos impresos deberían de estar en la Sociedad de Geografía e Historia ahora no están como les digo están en otro lugar pero vamos para poder terminar y redondear un poco lo que quería decirles que es un poco más amplia mi comunicación era decir cuáles son estas dos principales vertientes textuales que estamos encontrando por un lado Olmos tiene una clara idea de cómo se tiene que describir la lengua es una lengua justo no nada más de cultura sino también de poder en tanto que Reyes en lugar de retomar solamente la estructura de las artes gramaticales ya dichas o ya impresas en su momento quiere proponer algo un poco distinto es decir ahondar en la parte discursiva ahondar en la parte justo de cómo recuperar esa esa parte dialógica esa parte del diálogo y lo vamos a ver como les comentaba en distintos como en esta imagen en distintas partes del manuscrito del arte gramatical y como les comentaba también en distintas partes del confesionario el confesionario como lo vamos a ver con la comunicación de César es un preámbulo bastante fidedigno para saber cómo los misioneros y es algo que ya han dicho también otros estudiosos cómo los misioneros han recuperado esta descripción gramatical a partir del día a día con todos las personas que tenían que catequizar y que tenían que confesar bueno pues sería todo por mi parte buenos días a continuación voy a leer la ponencia de Karime Moncada Cabrera el título es análisis del arte mexicana escrita por el padre Antonio del Rincón un acercamiento grafemático en esta ponencia se presenta un esbozo de la tesis de licenciatura un estudio comparativo de dos artes gramaticales del siglo XVI sobre lengua nahuatl las de Del Rincón y Molina la importancia de esta tesis es que una de las gramáticas a analizar fue compuesta por un nahuahablante el padre Antonio del Rincón además se considera que dicho texto tiene una trascendencia no sólo por el autor sino también por los elementos lingüísticos que posee de hecho los estudiosos suelen afirmar que este texto sirvió de base a las gramáticas siguientes además de contar con acercamientos lingüísticos novedosos para su tiempo tales como marcar la duración de la sílaba el peso del acento y hacer pares mínimos para diferenciar la puntuación etcétera aunado a esto después de la revisión de la literatura sobre las artes gramaticales se ha observado que los acercamientos que se han hecho al arte mexicana no han sido muy extensos o puntuales los puntos a tratar en esta exposición son los siguientes el panorama de la escritura en los documentos sobre el español de américa y en las gramáticas misioneras el arte mexicana y sus características documentales su lugar en la cronología de las gramáticas de la época su autor y la influencia de su obra en las gramáticas siguientes definiciones generales sobre grafemática un análisis el que se ha obtenido hasta este momento de la investigación y que se encuentra puntualmente enfocado a los elementos grafemáticos que posee el texto tanto en náhuatl como en español y cómo se ven reflejados en el panorama de la literatura sobre artes gramaticales español náhuatl y náhuatl del siglo XVI conclusiones comenzaremos con el panorama de la escritura en gramáticas misioneras y en el español de américa diversos autores han hablado sobre las gramáticas de la época por ejemplo el sistema fonológico de las lenguas indígenas y cómo este se ve representado en la escritura comenzando con Smith Stark en 1995 hace una descripción de las gramáticas de la nueva España y ofrece un pequeño esbozo de lo que las constituyen de sus avances y limitaciones menciona que algunos autores consideran que las gramáticas misioneras no tienen un claro punto de diferencia y que esto se debe principalmente a que están basadas en las gramáticas latinas y el esquema de las lenguas indígenas se ve adherido al esquema del latín y oscurece la forma de la lengua también menciona que algunos autores hablan de que los artes gramaticales pueden ser un poco diferentes en cuanto al tratamiento del sistema fonológico y que a veces los sonidos son concebidos en términos ortográficos pese a esto Stark presenta los progresos novedosos como los ya mencionados hechos por del rincón y que otros autores han hecho en las gramáticas de la lengua indígena leo la traducción de la cita que se presenta las gramáticas misioneras hicieron progresos significativos en las descripciones fonológicas de las lenguas de la nueva España los procesos de la elección de grafías de las lenguas indígenas en las gramáticas misioneras de la época existen puntos muy diferentes a considerar para esto primeramente se usarán sus pares en latín o en español en caso de que esto no sea así o no sea posible se usarán las siguientes cinco estrategias a letras familiares con valores novedosos b crear combinaciones especiales de letras c usar formas modificadas de letras convencionales d inventar nuevas letras e tomar letras prestadas de otro sistema no basado en el latín la distinción entre el sonido y la grafía en gramáticas en la lengua indígena ahora bien es importante señalar que algunas de estas gramáticas también hicieron progresos importantes en la descripción fonológica de las lenguas y el cómo los sonidos eran concebidos con términos más puntuales tales como hablar de la duración de la sílaba y el peso del acento etcétera algo de esto hizo el personaje que trae a relucir esta nueva investigación el padre Antonio del Rincón y también su sucesor el padre Horacio Carocci al dedicar capítulos enteros de sus artes para hacer descripciones puntuales acerca de la pronunciación ejemplo de ellos son los pares mínimos que presenta del Rincón en 1595 chichi largo en la primera mamar chichi breve en la primera es perro fenómenos fonológicos del español y sus correspondencias gráficas sibilantes yeísmo etcétera la base de las grafías de los documentos en el siglo XVI en América está cimentada en la escritura española esto considerando que la escritura es un reflejo de la pronunciación y que los procesos fonológicos que ha sufrido la lengua ya están establecidos tanto en España como en América para el siglo XVI la época de producción de nuestro documento López Blanche en el año 2000 realiza un esbozo sobre el estado fonológico de la lengua el cual se encuentra reflejado en la documentación de la época nos dice que el sistema se encuentra inestable y que diversos procesos de cambio fonológico se llevan a cabo en la nueva España como el yeísmo y el ceseo se observa que las vocales átonas vacilan en cuanto a su timbre y se nota en formas tales como fondir escribir veniese y cumplión asimismo la articulación aspirada de H procedente de la F inicial latina cobra fuerza justo en el siglo XVI existe confusión entre B y B en cuanto a la escritura ya que para la época B y B ya sólo corresponden a un fonema bilabial oclusivo sordo también se observa confusión entre S y doble S con cedilla y Z lo que hace visible la evolución del ceseo en América en la deslateralización de la lateral aproximante y su confusión con Y plena donde se ve el presente yeísmo en su confusión escrita con Y y doble L como en Ayán por Ayán en algunos documentos de la época el arte mexicana el lugar en la cronología su lugar en la cronología de las gramáticas de la época durante la época de la producción del arte mexicana existieron otras seis gramáticas para 1457 sería producido el arte más viejo en lengua náhuatl esto por ser el más copioso según los estudiosos este es el arte de Fray Andrés de Olmos más adelante sería producido el segundo arte gramatical más importante de la época el arte de la lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina de Fray Alonso de Molina perdón en 1532 el arte del franciscano Francisco Jiménez y cercana a esta se encuentra el arte de Alonso Rangel de igual manera franciscano ahora llega a esta cronología nuestro documento a analizar el arte mexicana compuesta por el padre jesuita Antonio del Rincón impresa en la casa de Pedro Valle para 1595 después del arte mexicana en 1642 se escribiría el arte del Agustino Galdo Guzmán para 1645 se escribiría una de las gramáticas más completas de la lengua el arte del también jesuita Horacio Caroche la cual se encontraría cimentada en la estructura y en lo aprendido por el arte mexicana de Del Rincón y que en 1645 enuncia por él mismo habiendo salido a luz tres artes de esta lengua suficientes y doctos en particular la del padre Antonio del Rincón que con tanto magisterio le enseña parecerá superfluo este sobre las características documentales de nuestro texto podemos decir que es un libro de 14 por 10 centímetros es decir un formato en folio octavo es un libro muy pequeño y dado en este tamaño para tener un buen manejo un manejo práctico para su aprendizaje recordando que el arte servirá a la orden para aprender la lengua y que está pensado como un instrumento de enseñanza cuenta con 114 folios y el texto cuenta con un folio recto es decir se encuentra numerado de manera casi regular solo de una cara es considerada una de las gramáticas más breves de la época colonial su influencia lingüística la gramática de Del Rincón dejará su influencia en las gramáticas siguientes en particular como hemos dicho en la gramática de Karochi uno de los aportes más importantes es la marca del saltillo como él lo nombra este corte glótico se ve marcado con un deacrítico en su texto esto dicho por algunos autores en la edición que se está trabajando actualmente no hay dicha marca lo que se podría entender por diversos factores como la falta de fuente por parte del editor o el uso de otro manuscrito por parte del investigador este corte glótico también puede ser marcado de manera puntual es decir salto en la primera salto en la segunda en otro de los procedimientos novedosos con los que cuenta llamado pares mínimos que utiliza para explicar la pronunciación en cuanto a la estructura del arte este es otro rasgo que Karochi toma de este ambos artes se encuentran divididos de manera similar ambos tienen cinco capítulos y los primeros cuatro son bastante similares por otro lado en la gramática del Agustino Galdo Guzmán también se observan rasgos del arte mexicana autores como Una Sanger en 1997 han puntualizado que hay párrafos enteros que son idénticos a los de Del Rincón en la gramática compuesta por el Agustino ella menciona la influencia del arte de Del Rincón es obvia en el arte de Galdo Guzmán hay párrafos enteros que ha copiado de Rincón como en el arte de Rincón su primer libro trata de las declinaciones el segundo que llama segunda parte de conjugaciones pero no ha podido mantener el sistema de Rincón en la tercera parte incluye todo lo que le sobra la formación de los tiempos derivación preposiciones y hay capítulos sobre las tradicionales partes de la oración sobre la pronunciación ofrece solamente una Antonio del Rincón él nace en 1556 en Texcoco y es proveniente del linaje indígena algunos de sus biógrafos como José Mariano Dávila aseguran que su ascendencia era puramente indígena y que para la época de la producción del arte su familia seguía usando la lengua náhuatl pese a que no se ha llegado a un acuerdo en esta investigación se toma la afirmación de que manejaba la lengua debido a los aportes fonológicos de su gramática que apuntan a que el náhuatl era su lengua materna pertenece a la primera generación de precursores de la lingüística en el siglo XVI junto con Olmos y Molina forma parte de la trilogía de náhuatl platos del siglo XVI es también el primer gramático de la compañía de Jesús en la Nueva España y el primer jesuita en imprimir un arte gramatical como se dijo al momento de producción del arte ya se contaba con dos importantes artes gramaticales en lengua mexicana las de los franciscanos Fray Andrés de Olmos y Fray Alonso de Molina una de las razones por las que se cree que Antonio del Rincón elabora su gramática es por decisión propia perdón elabora su gramática por decisión propia es para que la orden tuviera un arte propio con el cual aprender la lengua con un método pertinente a la congregación además hecho con la variante más normativa de la época el tezcocano asimismo propone una interpretación más convincente de la etimología de México que según estudiosos como Duberquer en 1988 señalan significa en medio de la luna es el primero en iniciar estudios y es fundador del Colegio Seminario del Espíritu Santo en Puebla del cual fue vicerector años después funda el Colegio Seminario de San Jerónimo en donde funge como rector y para 1578 es nombrado predicador de la lengua náhuatl su arte gramatical impreso en 1595 sirve a los jesuitas para aprender la lengua hasta 1645 cuando Carochi imprimiera el suyo se considera que Carochi aprendió la lengua con el arte mexicana así como muchos evangelizadores y estudiosos de la orden en palabras de Smith Stark en 1995 el arte mexicana puede considerarse como el esqueleto al cual 50 años después Horacio Carochi agregó la carne para producir la que el consenso considera la mejor gramática del náhuatl escrita durante la colonia sobre grafemática sobre la grafemática hay que puntualizar varias cosas primero primero que es una ciencia que ha sido poco trabajada en el ámbito hispánico y después que ha sido trabajada muy poco en lengua indígena así que la literatura sobre el tema es muy escasa y las definiciones de grafemática se ciñen a muy pocos autores las principales definiciones son las siguientes dos de las definiciones más generales que se dan sobre el tema son las proporcionadas por Cristal en su diccionario de lingüística y fonética del año 2000 y la dada por Kataj en su texto hacia una teoría de lengua escrita de 1996 para Cristal la grafemática o grafología es el sistema escrito de la lengua es decir para la grafemática cada partícula indivisible de la cadena hablada fono o fonema tiene una representación o correspondencia ortográfica por otro lado para Kataj perdón por otro lado Kataj considera que la grafemática debe ser entendida como un sistema y la relación que constituyen grafías y fonemas ahora bien hay tres términos que aclarar para comprender el análisis pertinente en la grafemática también son puntualizados por Kataj el primero es grafema y su distinción con grafía grafía es el empleo de tal letra o signo gráfico para representar un sonido dado mientras que grafema es definida como la unidad más pequeña o significativa de la cadena escrita que está compuesta por una letra o grupo de letras que puede ser puede estar acentuada o con algún signo auxiliar que tiene referencia fónica o sémica en la cadena hablada y que su valor puede ser fonológico otro término importante es el de archigrafema este tendrá su correspondencia o parecido con el término archifonema esta unidad que representa una neutralización es decir un archigrafema representa el conjunto de rasgos en este caso fónicos relacionados al sonido que está representando un grafema y que son comunes en dos grafías cuya oposición en un determinado contexto se neutraliza o deja de producir diferencia de significado ejemplo de esto sería el uso de S corta o S larga del archigrafema S para la representación de la sibilante apicoalveolar sorda S y que su uso indefinido en la cadena escrita en nuestro documento no altere el significado la representación gráfica de los sonidos de náhuatl y español presentes en el arte mexicana los fonemas de náhuatl presentes en nuestro texto se encuentran guiados por lo propuesto por Laura Romero en el año 2016 en su estudio lexicográfico sobre el arte de Molina para el español es importante considerar lo dicho por Blanche que de igual manera se adjunta la comparativa de lo que representa Romero de ellos se rescatan los pertinentes a la gramática del rincón considerando que en un futuro deberá establecerse el sistema fonológico del náhuatl y el español presente en nuestro documento a continuación se presentan las consonantes del náhuatl las oclusivas el fonema P se representa por el grafema P por ejemplo en pepechoa que significa embarrar T se escribe T o doble T T machitiani profesor y tal y tal hacer que otro vea K se escribe Q U más E O I o C más A O como en Quetzali paloma rica verde y larga kilitl legumbres calani hacer ruido cosas huecas coatl culebra cuaitli nahuas el fonema alveolar alveolar cu como tecutli el señor cuacalaca hervir el corte glótico que en la edición con la que se está trabajando no viene marcado gráficamente pero si existe puntualización en cómo debería marcarse como ya se mencionó enatlácatl que tiene salto en la primera y significa hombre sin razón y con salto en la segunda significa hombre del agua como marinero o pescador las fricativas son S que se escribe C más E o I o Cedilla más A o UO o Z Selicayotl ternura de alguna cosa Citlalin estrella Tizayocan pueblo así llamado Tlaxcotla Amar Nakastli Oreja Nemilistli la vida el fonema X que se escribe X Xochimécatl zarzal de rosas Xayacatl rostro las afrijadas como el africado TS que se escribe TZ Zilini sonar cosas de hierro TL que se escribe TL Petlatl esfera estera perdón la africada Che que se escribe CH chachalatza acerta al ruido las nasales son M que se escribe M Malacatl uso N que se escribe N Nacatl carne la lateral es L que se escribe L Neolologi manto las semivocales son I que se escribe I o Ye Nencaiolotl el sustento Yolitia dar vida a otro O y la otra semivocale es U que se escribe U Wehuetzin el viejo Behueva dueño de atabales las vocales en el náhuatl son I larga y corta que se escribe I o Ye Vapayi tabla y Tlitl vientre la distinción de breve y larga se ve marcada en algunos de sus ejemplos de pares mínimos de manera textual como se ve en el ejemplo de la imagen E corta y E larga se escriben E Cueponi brotar de los árboles O corta y O larga se escriben O ocelotl tigre y O cotl tea para alumbrar A corta y larga se escriben A achitopauia prevenir Se puede apreciar en el cuadro el sistema fonológico del español propuesto por Romero en el año 2016 A continuación las consonantes del español El fonema P se escribe P como en pluscuamperfecto B y su alófono aproximante B se escribe B V I U polisílabo reverenciales variación T se escribe T despertar D se escribe D derivaciones K se escribe Q más UE o UI C más A O O y CH como en K quietud significar cosa partículas Cristo G y su alófono aproximante se escribe en G lugar tengole las fricativas son F que se escribe doble F o doble F como en diferentes o diferencian las fricativas apicoalveolar e interdental son representadas tanto por S doble S S S larga dobles S largas S larga y C como en segundos intransitivos reverendísimo necesarios sacerdotes aparecen así de manera general se observa en ellas la inestabilidad del sistema y la confusión y la evolución del sistema el fonema se escribe X como en dicho las africadas son DS y TS que se escriben como Zedilla o Z prestetza aderezo CH se escribe CH como en dicho las nasales son M que se escribe M como en llamar N que se escribe N como en tonada Ñ que se escribe Ñ añaden las laterales son L que se escribe L como el libro y la lateral palatal que se escribe doble L y Y hayen hallado mayor rayo las vibrantes son la vibrante simple que se escribe como R simple derivan diferente o la múltiple que se escribe como doble R tierra hierro cigarrita las vocales son A que se escribe A como en amar E que se escribe E como entretejiendo Y que se escribe I O Y como en intransitivos o intransitivos que son iguales solo diferencian entre Y o se escribe O como en optativos U y U V incluso unos conclusiones en nuestro análisis podemos observar diversos puntos primero que la elección de grafías se encuentra relacionada con los procesos fonológicos que se están llevando a cabo en la época como el uso de diferentes grafías para representar sibilantes reflejo de que está todavía el ceseo en evolución asimismo en el caso del náhuatl podemos notar que por parte del autor es de suma importancia el aporte de presentar algunos procesos fonológicos de la lengua con mayor profundidad o exactitud asimismo notamos que para el uso de los grafemas en español algunos dan testimonio de procesos que ya están establecidos tales como el yeísmo sobre algunos de acríticos que no se encuentran marcados en el texto pero que se encuentran enunciados como el saltillo ya explicábamos que había diferentes posibilidades la primera es que el editor no contara con la fuente o que no los entendiera del todo y no los incluyera en el manuscrito que se está trabajando la segunda posibilidad es que algunos investigadores que han hablado de estas marcas consultaran un manuscrito distinto en donde si se encontraran incluidas podemos notar que hay una cierta regularidad en las grafías utilizadas por ejemplo para lo vocal y en español podemos ver que la aparición casi en su totalidad para representarla es la grafía I y que en muy pocas ocasiones es Y esto puede deberse también a la posibilidad de que el autor lo plasmara así en el manuscrito o que el editor cometiera un error con la fuente lo que podría ser lo más seguro debido a la poca aparición de dicha grafía Y como I asimismo podemos notar que el autor hace uso de grafías pertenecientes a la escritura española lo que nos recuerda que este es uno de los puntos sobre la elección de las grafías en gramáticas misioneras pero no solo eso el autor también usa grafías con valores novedosos para explicar fenómenos de la lengua como es el caso del saltillo para los cortes glóticos que también dotan de significación en conjunto podemos notar cierta regularidad en cuanto al uso de las grafías así como puntualizaciones muy certeras sobre la fonología de la lengua que ayudan a entender la representación gráfica de la misma pese a esto es de suma importancia considerar que en esta investigación se aspira a realizar un esbozo pertinente al sistema fonológico presente en el texto y que ayudará a aclarar más la elección de grafías utilizadas muchas gracias vamos a continuar con César Abraham que nos va a hablar sobre los confesionarios como corpos lingüísticos para la construcción de vocabulario de las lenguas indígenas de la Nueva España buenos días como dice mi presentación yo les voy a hablar sobre los confesionarios como un corpus para realizar la construcción de los vocabularios a nivel lexicográfico que se utilizaban en la Nueva España bueno en primer lugar voy a hablar sobre esta problemática bueno esta problemática básica de cómo hacer este proceso de evangelización y cristianización en lenguas completamente desconocidas cuando las cuando las cúpulas clericales de la iglesia católica impusieron la misión de evangelizar a los pueblos del recién descubierto territorio americano no tenían muy clara la manera en que esto debía ser conseguido al principio la estrategia a seguir no era demasiado interés para las autoridades eclesiásticas después ya aunque el objetivo estaba muy claro las formas para realizarlo fueron completamente entregadas a los a los misioneros quienes quienes tuvieron que desarrollar un método sobre la propia marcha es un hecho consolidado que se implementaron una variedad de tentativas para para el estudio de las lenguas naturales de la Nueva España muchos estudiosos ya con el paso de los años han han replicado los escenarios reconstruido las posibles herramientas lingüísticas con la que las campañas misionales echaron mano para poder codificar las lenguas y aprenderlas en primer lugar adquirirlas para después empezar a insertar el el pensamiento catequético en los pueblos indígenas en este sentido Hernández Triviño nos recoge el testimonio de Jerónimo de Mendieta y nos ilustra las primeras pesquisas que se ingenieron los misioneros para entablar puentes lingüísticos con la población indígena y cito la tarea no era fácil porque no estaban entrenados en adquisición de lenguas ni había gramáticas ni textos escritos que pudieran ayudar en una tan difícil empresa los trabajos y sufrimientos fueron muchos y así lo dejan ver los primeros cronistas en especial el franciscano genónimo de Mendieta en su gran crónica historia clasística indiana cuenta él que los primeros franciscanos quisieron enseñar las oraciones en latín tal como se hacía en Europa no fue posible y tuvieron que idear un nuevo método misional hacerse niños con los niños en las escuelas conventuales recién fundadas termina la cita igual en este mismo sentido hábil o abunda sobre las estrategias implementadas por los frailes para realizar el estudio de adquisición y codificación de las lenguas novo hispanas y vuelvo a citar el problema lingüístico se tornó desesperante para los misioneros en algunos momentos especialmente al principio y así Diego de Durán dominico historiador señala tres etapas en la evolución de la comunicación entre misioneros e indios uno una uno que radica en una predicación muda por medio de gestos y señas el segundo momento es la publicación y catequesis pictográfica sobre base de glifos y la tercera es la predicación y catequesis de las distintas lenguas vernáculas igualmente Hernández Triviño propone un método que difiere un poco del método previo de Diego Durán que es en el que nos vamos a basar para empezar a hacer este reconocimiento del léxico dentro del confesionario para empezar a ver cómo confluye hacia nuestro vocabulario entonces Hernández Triviño habla de una fase primaria que es el reconocimiento de los fonemas y palabras el resultado más directo de este paso es la adquisición de la lengua su segunda consecuencia es la fonograficación de la lengua como escritura alfabética y su resultado colateral más a largo plazo es la gramatización o gramaticalización de la misma lengua el segundo momento es el trasvase de la oralidad o escritura alfabética es justo aquí en un momento previo donde se inserta la labor de los confesionarios en esta fase se habla de la recuperación de las manifestaciones orales de la lengua en documentos escritos como son los vocabularios las doctrinas los catecismos sermonarios textos históricos y literarios incluso que reitoran el reconocimiento y representación de elementos lingüísticos en sus unidades menores fonemas y grafemas y lo que es el tercer momento la gramatización o gramaticalización de la lengua hace un análisis de los elementos mínimos de la lengua las estructuras y los principios rectores del discurso lo cual redunda más tarde en la escritura de las artes gramaticales en las diversas lenguas de la Nueva España teníamos que hacer este pequeño preámbulo para situar y entender dónde están ubicados los corpus confesionales y vislumbrar su papel como antesal en el proceso de trasvase es justo aquí donde se inserta nuestra propuesta de estudio la cual radica en el análisis de los confesionarios novohispanos como corpus de recursividad léxica a través de los cuales los misioneros pudieron alimentar sus diccionarios y vocabularios que por sí mismos ya constituyen corpus analíticos de las lenguas de las que emanan al mismo tiempo los vocabularios ofrecen un recurso que facilita contacto entre hablantes de lenguas distintas lo que redunda en conocimiento incremental y cada vez más preciso de la infraestructura lingüística de la lengua que está siendo objeto de estudio para emprender este análisis utilizamos un corpus específico que es este que es nuestro es un manuscrito que encontramos se denomina cuaderno del idioma zapoteco del valle es un manuscrito que data de 1793 su autoría hasta la fecha permanece anónima en torno a él desarrollamos la hipótesis de cómo convergen los registros lingüísticos recarbados en la localidad de San Martín Tilcajete en el valle central de Oaxaca en la construcción de un vocabulario de castellano y zapoteco pretendemos revisar los lindes de este corpus el ámbito de trascendencia que tiene el acto de confesión como afluente léxico para estudiar una lengua extraña y nueva bueno en ese momento aquí hay algunos rasgos específicos del corpus como tal pero este corpus incorpora dentro del mismo libro viene incorporado un confesionario y un vocabulario además de una brevísima arte gramatical que básicamente explica la función del verbo y algunas cuestiones respecto a la pronunciación del zapoteco hemos notado que a pesar de que incluso tiene muchas otras partes con función catequética el documento trabaja trabaja completamente sobre sí mismo es recursivo ahora concentrándonos en el núcleo de nuestro estudio el sacramento de la confesión es probablemente uno de los sacramentos más importantes de la fe cristiana si no es que el más importante lo anterior se justifica en el hecho de que la doctrina de Cristo está fundada en el perdón y la reconciliación el arrepentimiento y la penitencia son actos necesarios para la comunión y si no existe un verdadero acto de constricción por parte del penitente la conversión es endeble es parcial y disfuncional y la reincidencia es inminente incluso podríamos aseverar que el proceso de conquista hubiera sido más álgido si no se hubiera contado con este tipo de recursos catequéticos de conversión ideológica y esto lo podemos comprobar por ejemplo en las cartas de relación de Hernán Cortés o en las crónicas que existen en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España donde encontramos con frecuencia crónicas en las que los conquistadores militares predican la fe cristiana como la única y verdadera y que todas aquellas sectas o las religiones que practicaban las culturas autóctonas debían ser constituidas o concebidas como heréticas o paganas pero que la Santa Madre Iglesia era misericordiosa y trabajaba junto con la corona española entonces todos los conversos eran susceptibles de recibir perdón el perdón es la cuestión máxima de la iglesia católica al mismo tiempo los indígenas o los catecúmenos que en ese momento ya se podían denominar de ese modo al abrazar el perdón abrazaban también la potestad de los reyes católicos sobre ellos y sus territorios y es aquí donde con frecuencia podemos ver en estos documentos a un cortes cristiano pío conciliador proclive al perdón y a la conversión del credo de los indígenas entonces retomando lo que les mencionaba hace un momento cómo es que se puede implantar la idea de pecado perdón y reconciliación entre pueblos indígenas de América esta idea de perdón occidental en pueblos que no tienen esta concepción de la realidad es distinta entonces cuando los frailes se enfrentan a esta situación se vuelve una cuestión bastante problemática ya que incluso entre las mismas órdenes la cuestión del pecado y la gravedad del pecado era una cuestión que ellos mismos debatían por ejemplo para los franciscanos y los domínicos la gravedad del pecado es distinta dependiendo de las causas sociales o que existan detrás de ella algunos son más inflexibles y otros son más son más permisivos en este sentido y para fundamentar lo anterior recurro a una cita de yañez rosales que observa y cito cabe ahora preguntarse qué tan observadores de los pueblos indígenas fueron los autores de los confesionarios reflejan según el énfasis puesto en unos o en otros pecados problemas específicos en la evangelización que debían ser atacados creo factible partir de un principio válido desde el análisis del discurso en el sentido que cualquier emisión lingüística hablada o escrita tiene una razón de ser no es gratuita hay una motivación más o menos fuerte que lleva a su realización no es vacía de significación ni de sentido ni de intención si aplicamos este principio a la respuesta a la la respuesta de la pregunta de arriba es sí es decir no es banal ninguna de las preguntas que cada autor elabora a fin de concretar la confesión hay diferencias en la intención de cada autor definitivamente que tal vez obedecen a las políticas internas de la orden a las políticas episcopales de la época e incluso a las de la corona española sin embargo es posible identificar qué comportamientos resultaban problemáticos para el evangelizador en tanto mediante su cuestionario podemos leer cuáles por qué sus variables y otras características en este sentido la confesión auricular se inserta en el proceso de conquista además de su función principal evidentemente que es la del evangelio posee la función lingüística trascendental que abona paso importante en el estudio y la codificación de las lenguas el acto penitencial era una insospechada oportunidad para recabar léxico que se consolidaría después en los vocabularios o diccionarios de la lengua de los que las artes gramaticales echan mano para esclarecer el modo en que las estructuras internas de la lengua funcionan en nuestro caso el zapoteco presenta ciertas dificultades en el proceso de codificación lexical ya que se trata de una lengua aglutinante de cuyas palabras están formadas mediante la conjunción de morfemas que afectan el eczema radical o base regularmente monosilábico y a través de la aglutinación de sufijos que derivan en diversos significados de igual manera se trata de una lengua tonal que dota de significados de símbolos a una misma palabra conforme su modo de pronunciación esto seguramente representó un agente bastante problemático para los frailes a la hora de revisar los corpus orales obtenidos de las confesiones para en primera instancia graficalizarlos y posteriormente categorizarlos de manera lexicográfica en los vocabularios que habrán de integrarse aquí tengo los dos segmentos internos del corpus principal que es el cuaderno de zapoteco de un lado tengo el confesionario y del otro lado tengo el vocabulario este este es la esta es una versión por lo que he podido detectar bastante previa que nunca fue llevada nunca fue editada nunca se imprimió a excepción del vocabulario que que se editó una una versión por la junta colombina en el durante las gestiones de porfirio díaz e incluso hace pocos hace pocos años dos mil dieciséis dos mil diecisiete el mismo vocabulario se reeditó por me parece que Casayago allá en Oaxaca pero por lo que revisé no tienen noticia ellos no se han dado cuenta de de dónde precede de dónde proviene perdón está este vocabulario incluso se sigue utilizando ahorita como un documento para mostrar cómo funciona el el zapoteco entonces es importante resaltar que que este vocabulario proviene no sólo del documento mecano escrito que existe de la de la junta colombina sino que proviene de este vocabulario del cual incluso en 1813 hay una copia que viene anotada más adelante lo observaremos este este es la portada del del segundo vocabulario de la segunda variante textual que les comento que ya es mecano escrita y hay algunos rasgos este algunos rasgos específicos de la misma de tal manera los confesionarios cuya misión bueno eso ya lo ya lo ya lo resaltamos hace un momento su misión primordial es la de cristianizar no era la intención de los misioneros empezar a realizar este gramáticas no las gramáticas eran un recurso para acercarse a los indígenas y ya después empezar a insertar estas ideas de religión de dios etcétera al promover el acto coercitivo del reconocimiento de la culpa y su mental arrepentimiento se convierten en un en un instrumento muy poderoso pero incluso también tiene este cala a nivel social a nivel político ya que los confesionarios pueden convertirse en un instrumento de delación un instrumento de denuncia entre entre los mismos catecúmenos sin darse cuenta se les impone el sacramento de la confesión les dicen acércate a confesar porque antes de comulgar antes de hacer la comunión tienes que arrepentirte de tus pecados e incluso tienes que repararlos con la penitencia entonces cuando ellos se acercan y les preguntan cosas específicas sobre su entorno sobre su tejido social se da cuenta la iglesia sobre cómo se configura la vida de la comunidad y aquí y más adelante puedo mostrarles un ejemplo ya del manuscrito donde dice has creído a las brujas o hechiceros y el catecumino responde señor guiando dice señor cuando era muchacho chico creí así que conocí que era engaño el demonio y todo y toda esa mentira evidentemente cuando existe esta pregunta el misionero se puede dar cuenta de cómo se va configurando el entorno social quién se dedica a la hechicería quién se dedica a la brujería y entonces a partir de estas construcciones es cuando empiezan a brotar la infraestructura léxica empiezan a codificar bruja brujo hechicero una serie de elementos léxicos muy específicos entre ellos tenemos por ejemplo aquí léxico relacionado con la persecución y la reprobación religiosa del lado derecho tenemos la versión mecano escrita y del otro lado tenemos la versión manuscrita entonces tenemos adivinación adivino afeminado alcahuete brujo bruja este tipo de elementos empiezan a brotar por el mismo acto de la confesión empiezan a salir empiezan a enseñar los mismos los mismos catecúmenos y se empiezan a codificar por parte de los misioneros tenemos aquí diablo por ejemplo diablo diabólico tenemos incluso términos muy específicos como mezquita de maoma que este rastreo es muy interesante porque ya están ellos buscando si hay prácticas heréticas o si hay desviaciones de fe dentro de la misma comunidad entonces esto ya es léxico muy avanzado al principio empiezan a recopilar cosas más básicas sobre la realidad del entorno pero esto ya es una cuestión más compleja luego tenemos léxico relacionado que evidentemente la iglesia funcionaba como un medio de control político social estaba todo integrado pero aquí lo separamos con léxico ya más relacionado con la persecución social y política y tenemos alboroto y en la siguiente entrada tenemos alborotar al pueblo ya es específica o sea ya existe un rastreo por parte de los misioneros sobre si los catecúmenos están conspirando o sea conspiración es así no la encontré esa entrada no existe tal vez era demasiado específica pero si existe alboroto o alborotar al pueblo tenemos censura eclesiástica porque es importante este este registro porque el elemento de censura eclesiástica permite saber quién está vulnerando una censura impuesta por medio de la confesión abajo tenemos entradas como rebelde rebeldía rebelarse son cuestiones ya muy específicas y este evento afortunado del que pudieron echar mano los misioneros a través de la confesión pues obviamente deriva en este instrumento que después fueron perfeccionando el hecho de que no solo se tienden puentes lingüísticos entre los frayles y los indígenas sino que además se logran a través de la recopilación del léxico identificar y comprender las realidades de los pueblos naturales de la Nueva España y una vez en posesión del lenguaje lograr insertar en las mentes de los catecúmenos ideologías extremadamente complejas de corte incluso ya filosófico religioso cosmogónico a través del conocimiento de las estructuras del pensamiento que inferidamente reflejan la organización de su lenguaje hemos observado que este tipo de corpus los corpus confesionales tienen una flexibilidad enorme y suponemos y es algo que pretendemos demostrar dentro de nuestro mismo trabajo cómo trabajan de una manera incremental evidentemente la primera recopilación se hace como les comentaba hace rato sobre realidades más básicas sobre el entorno no sea sobre agua sol etcétera etcétera ya existe esta entrevista directa con los catecúmenos o con las personas de hablas de lenguas indígenas se recopilan en un básicamente en un glosario y después se empiezan a lexicografiar y después empiezan a buscarse cuestiones más complejas cuestiones ya de corte ideológico y empieza a recircular este instrumento a través de un vocabulario que ya está escrito el fraile en la misma confesión se puede comunicar con el catecúmeno y empieza a buscar más entradas empieza a recabar más léxico entonces por eso es que lo denominamos recirculante de modo que el próximo utilizador del corpus el confesionario incluso en secuencia generacional puede contar con mayor sustancia lingüística que le permita comprender de manera más amplia y concisa la lengua que estudia y a su vez de manera paralela emprender nuevas recopilaciones de información léxica al tiempo que sus habilidades comunicativas se van afinando permitiendo que la misión evangelizadora se consolide y que las barreras comunicacionales prácticamente se borren entre más se utilizan este tipo de instrumentos como ya lo mencionamos los religiosos utilizan este ingenio esta estratagema por así decirlo para empezar a comunicarse a empezar a imponer el credo ya después las conceptualizaciones léxicas ya más específicas o más particulares de la lengua ya se van generando a partir de mapas mentales más específicos tenemos otras entradas como escudriñar la conciencia el acto de en nuestros rastreos primero encontramos que existía la palabra confesar y era equivalente a escudriñar la conciencia que es en zapoteco rihuelalachi rosalachi y luego incluso ya hay otras ya el mismo diccionario o el mismo vocabulario perdón recaba ya no sólo entradas lexicográficas simples sino frases por ejemplo palabras como dicen se las lleva el viento es una frase completa ya quieren ellos empezar a buscar ya funciones idiomáticas de la misma lengua cómo se comunican y cómo la organizan y bueno entre los rasgos específicos del confesionario podemos destacar que que los confesionarios en esa época derivan de los tratados confesionales medievales que se distribuían por una dicción que se llama dicción saligia que está ordenada por los por los pecados capitales que es que es supervia avaritia lucuria ira gula invidia aisidia esta dicción es la que es con la que se ordenaban todos los todos los confesionarios medievales de acuerdo a de acuerdo a una tradición que existía de los tratados de confesión o tratados de penitencia pero ya cuando llegan a América ya existe una desorganización al principio a la implementación de los confesionarios y ya después empieza a existir lo que nosotros vamos a denominar una dicción mandamental es por mandamientos entonces empiezan a buscar por mandamientos y hemos encontrado comparándolo con otros confesionarios con la diversidad de confesionarios que existen en los repositorios digitales que que estos confesionarios ocupan este extensiones distintas para cada para cada mandamiento de acuerdo a la orden hay unos mandamientos que que ocupan folios y folios como por ejemplo el de la lujuria o el de la avaricia o el de la soberbia que pueden relacionarse con con cuestiones incluso de con cuestiones de con cuestiones de de rebelión y bueno para concluir les voy a mostrar como como he detectado la incorporación léxica de un lado de de lo que es el el confesionario y como va apareciendo ya registrada o estudiada en el en el vocabulario esta parte de aquí la parte primera podemos observar la la entrada de íncate tenemos ahí una raíz lexemática y como va apareciendo manifestada en el en el mismo confesionario esa es la primera foja del del confesionario después tenemos la segunda sentencia que es persínate reza un yo pecador este o señor mío jesucristo y ahí como van apareciendo de un lado del confesionario y como van apareciendo en el léxicamente en el diccionario o vocabulario y bueno pues por mi parte sería todo me extendí demasiado pero les agradezco muchas gracias a los tres y tenemos tiempo para algunas preguntas sí dos preguntas primero es para Karina y lo primero yo no 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 esta pregunta es de total ignorancia y mucho que según lo que me ha contado desde que si sabe la historia de la filosofía y las filosofías originarias parece que Karibay y los miembros de su escuela no no distingue la diferencia de la filosofía entre las las que veas pero una cosa que me llama la atención en el principio de la representación es que prácticamente el limón sí y además es un caso usado es algo muy importante para él es que aunque faltaran las imágenes que proyectaba es un signo diártico en el campo entonces mi pregunta mi pregunta es si en la tradición digamos premoderma en gramáticas misioneras se da esta distinción y bueno estoy ya examinando la pregunta porque si es si es que si es verdad luego ya cuatro posteriores de la que es demasiado en la gramática esta es la primera pregunta y la segunda es que es que la condición de nativo de los incontos de que vivienciera digamos indígena y yo no o si desde mucha planadaz pues yo no otro caso de nativo tiene relación con algo que le quiero preguntar en un momento habló de escocano como variante normativa de la región esto porque hay tocos bien conocidos en entornos o dos por ejemplo en entornos en que los europeos tienen la necesidad o siempre la necesidad entre lenguas digamos que no son parte del ser occidental en que los autores de esas gramáticas que están como una especie de coordinación interna gramática por texto donde son las lenguas articulan la idea de que las lenguas en su estado bárbaro se aprenden sin gramática vamos en todo por el uso y que ellos reducen es normalmente un término que se utiliza como los españoles como los latinos esas lenguas a la gramática de alguna manera dicho digamos del lenguaje más actual civiliza dos que tengo muy claros en la cabeza es un converso que es autor de una de las primeras de la gramática de Hebreo en la de Calum Zamora que dice exactamente eso los rabinos aprenden en Hebreo pero no tenemos aquí para civilizar el Hebreo y el Inca dice exactamente lo mismo que se utiliza por el uso pero entonces el uso perdón que haya utilizado el término normativo me llamo la atención porque normatividad exige una plasmación sino una fijación gramatical académica de alguna manera institucional y tengo la impresión de que digamos el uso del testocano quizás como el no iba por ahí digamos en entornos indígenas por ejemplo en el entorno de los comunitarios entonces uniendo las dos cosas podría entonces playas en este punto es una gramínea no es un interno pero me llama un poco la atención el uso de normatividad es un poco de similis ¿estás un poco de contesto bueno contesto un poco por Jimena Karime se encuentra en Chihuahua no pudo venir entonces por lo que leyó Jimena puedo aportar perdón puedo aportar un poco al respecto lo que ha encontrado Karime en el estudio porque está trabajando los manuscritos y con este manuscrito es que del Vincón si está marcando ciertos diacríticos aunque no tiene el tipo es decir una de las de sus variantes era porque cuando se editan las gramáticas misioneras en algunos casos por ejemplo aparece la H o en algunos casos aparece un tipo de saltillo que se ha interpretado con el signo de interrogación entonces al revisar ella se dio cuenta que en la descripción interna del texto sí está marcando no hay una manera sabemos que no habían todos los tipos que no sabían cómo describir pero que el rincón sí lo está marcando otro de los supuestos importantes es que efectivamente el rincón se piensa que llegó y que era nahuatlaco hablante es decir era nahuatlante entonces eso implica que tenía un conocimiento que iba y venía de la lengua y que podía tener esta posibilidad de escribir mejor sin embargo los estudiosos que han rastreado o su biografía no han logrado determinar si sí o si no si tiene una cuestión de normativa yo creo que tiene que ver con mi punto de vista no he estudiado tanto de rincón pero yo creo que tiene que ver con esta tradición que tienen que mantener las órdenes por ejemplo ya no pude hablar pero por ejemplo cuando revisamos el tipo de gramática o vocabulario que cada orden va generando vemos que hay que se pasan esta tradición en que además hay órdenes por ejemplo los domínicos en la mixteca y también con el zapoteco generaron unos sendos vocabularios que no tenemos en otras partes entonces podríamos pensar que también tienen que retomar desde un punto de vista Karime ya lo tendrá que analizar interesantísimo su pregunta pero tendríamos que revisar si están respondiendo a una tradición propia de la orden exactamente porque además la orden bueno todos ustedes saben que las órdenes dependían también de sus canongías y dependían de todos los recursos y entonces por ejemplo en el caso del mixteco me tocaba ver cosas fabulosas como que tenían todo el dinero o sea para publicar o sea el caso de la doctrina de Hernández de Benito Hernández es impresionante como tenemos y que es un texto que no se ha trabajado y que bueno hace falta un grupo grande de trabajo porque es un texto que tiene por lo menos seis variantes o sea seis manuscritos seis transmisiones y bueno es un texto de más de 700 folios tampoco es fácil hacer toda la colación pero eso es lo que podría decir Karime sí ha estado investigando porque como lo repito varios autores señalan que sí era náhuatl hablante y que sí tenía esta conciencia y que por lo tanto sí trató de escribir o describió cuando tenían que hacer justo los altos creóticos cuando tenían que hacer el alagramiento de vocales cuando tenían que hacer ciertos ciertas acotaciones muy propias de la lengua que un misionero tal vez en su momento no percibía tan fácilmente o los percibía pero no lo saben describir eso es una acotación que no puedo usar es la última que hago según se iba dando la ponencia que ahora entiendo que no era de Karime con cara pero en fin o sea que lo era pero no era y ya venía pensando esto es una coche la transmisión en vivo que en realidad en la cultura de amor occidental impresa o no escritura tampoco es tan desconocido en latín y el griego se transmite sin marcas sin marcas sobre todo en la Europa occidental del 16 cuando se acerca diga lo que diga Erasmo generalmente incluso en España en la locatía en Portugal la pronunciación infantina del griego porque es un is con muchas otras historias pero se tiene conciencia de que en las historias no se imprime casi nunca se puede pero que hay tampoco se tiene una cosa tan extraordinaria exactamente si y porque tienen toda esta tradición y además porque los impresores se sabe bueno muy sabido el caso de como se llama de uno de los impresores de hecho de la viuda de Ortega que también imprime el arte de lengua mixteca en 1750 que ella pedía así todo el paso así de los tipos gráficos y entonces a veces no tenían aunque sabían que tenían que ponerlo pues no tenían manera y la sustituían yo creo que si había una conciencia que viene de una tradición gramatical que están tratando no de emularla pero si de hacer sus especificaciones el caso ya de el caso de Fray Antonio de los Reyes si tiene esta conciencia voy a hacer una descripción distinta porque la lengua me lo exige o los usos y costumbres me lo están pidiendo no más pienso que es interesante en el sentido que hay una época cuando ya no se escribía era como en los 70's del siglo pasado que empezaron otra vez es muy importante la duración era como una red descubrimiento de eso y empezaron y ahora la verdad es que se pasen porque digo perdón porque hay cuestiones donde alguien no sé si conoces el diccionario de Bimmer que al principio era muy cuidadoso en citar la forma exactamente como estaba en la fuente y ahora han regularizado pero no siempre saben y me parecía que eso es importante siempre poder recuperar como en la fuente entonces me llama mucho la atención la otra cosa es de meter las H que ya hay H por todos lados si sin conciencia si dicen como en la obra que se queja de que la mujer esta no sé si ustedes conocen la historia pero pierde las H porque es cómne entonces y dice Henry Higgins dice está perdiendo las dropping H everywhere y ahora es como interesante eso también si yo creo que acotando justo es interesantísimo porque revisando las ediciones del siglo XIX que se encuentran en la biblioteca nacional de Francia por ejemplo las impresiones y de hecho tenemos algunos ejemplares aquí en la nacional en la biblioteca del instituto de investigaciones del INA perdón hay partes que el impresor que por ejemplo pone en Lueke que en alemán es vacío y le pone en Lueke y entonces los estudiosos lo han asumido con una palabra algunos estudiantes decían esta es la palabra que se dice pájaro y entonces ojo no tenemos la fuente inicial sino tenemos la fuente inicial el impresor del XIX ponía en Lueke como vacío como una anotación al tipógrafo o al editor y alguien llegó y dijo ah esa es la manera en que está refiriéndose al pájaro ese tipo de marcas que estaban dirigidas a una impresora o un editor y que no son de lengua pero que quien llega y no las interpreta bien puede causar confusiones perdón porque el trabajo de una sangre por ejemplo ha sido muy importante en entender la ortografía y ahora va a salir otro artículo en estudios de cultura navarca donde ella explica cuestiones del acento y duración hipotálica que resulta que no parece según son que no era siempre tenútil pero es ese tipo de cuidado en revisar lo que como ustedes están haciendo revisar las fuentes con mucho cuidado y otra cosa también es el trabajo de Claudia Parodi de usar los préstamos a lenguas indígenas para entender cómo era el sonido en la época colonial digo ahí todo cambia pero sí por ejemplo dicen y escriben con la S eso está escrito con la S entonces eso quiere decir que estaba empoderizado pero no más era como recomendación gracias y la también puedo aprovechar y ya me caí de lo de los de los confesionarios también creo que no he trabajado dos años para el norte para las cosas del norte digo del occidente de México pero y las cuestiones el náhuatl se presta digo no la verdad no se trata casi no sé nada de lenguas otománeas pero para el náhuatl es tan obvio los neologismos y hay varios trabajos sobre eso Mercedes Montes de Oca hizo un trabajo interesante de neologismos dentro de la predicción del discurso además de las lenguas perdón una cosa en tus tu no perdón la 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 como en en ahí también la verdad es que a veces complementar con la 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 no quiero mover más sirve porque esa cuestión de no he llegado a mi estudiar él está trabajando un tema de la variación directa entre sal tío y h y los posibles orígenes porque son alternantes como se ve en la ortografía pero también y si uno escucha por ejemplo el náhuatl de Amanalco en el Estado de México y el saltío es tan marcado pero bueno piensa en las en las los grupos consonánticos de T3 a lo mejor el saltío T3 y lo escriben es y por ahí muy pocas palabras que lo tienen creo que ICTA es la única y creo que es ICTA además es un comentario de ver los datos también un poco viendo las lenguas pero es muy interesante y es mucho trabajo sobre todo de los T3 gracias gracias por eso porque quiero hacer también algunos comentarios sobre todo a Karine que no está hay algunos conceptos que maneja que tiene que revisar sobre todo el de archigrafema los ejemplos que ponen no son los adecuados una S larga y una S cortada no está no es un archigrafema el archigrafema es cuando una grafia puede representar dos unidos diferentes ¿no? entonces ahí nuestra clásica C o Z ¿no? en el español peninsular otra cuestión por cierto que ponen de la interdental no estoy tan segura de que en el sistema del 16 como sistema fonológico existiera plenamente una interdental creo que el 16 es un siglo muy confuso en cuanto a los sonidos yo diría más que es un sonido dental que proviene de la edad media y también lo que ponen de la africada de ese que se grafica José Cedilla para el siglo 16 ese no existe ese problema ya no existía para el siglo 16 en castellano entonces es el sistema fonológico del siglo 16 en castellano es bastante confuso porque hay todo lo que se llama las similantes ¿no? el problema de las similantes y es bastante complicado pero las africadas de toalveolares ya no estaban dentro del sistema del 16 desaparecieron mucho antes incluso cuando decían que la CH representaba una abusiva velar hay que tener mucho cuidado porque solo son determinado tipo de palabras que vienen por tradición una de ellas es Cristo que lo ponen con CH que precisamente son palabras que vienen del griego entonces no es que cualquier CH representara una vela sino que determinadas palabras ese dígrafo representaba a la vela y son palabras de origen griego entonces por ahí hay algunas cuestiones que pues si me gustaría hablar con Karim felicitarlo porque es un tema bien complicado en el que se metió ¿verdad? pero podría darle ahí algunos consejitos de lo que sé y me llamó la atención que en uno de los confesionarios se pusiera tecolote en la parte castellana pero en la parte indígena no aparece tecolote si porque ya es bastante tardío ya ese confesionario ya está yo creo que utilizando ya este la lengua franca del náhuatl para hacer este tipo de préstamos para tratar de reflejar esa realidad porque si es de 1793 el primer manuscrito que les mostré si ya es bastante tardío ya después hay otra copia también manuscrita ya con anotaciones lingüísticas ya después pues ya no existe una edición pero yo creo que se debe se debe a eso si o sea también hay muchos préstamos de el término náhuatl para para sí 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 y hay los préstamos evidentemente o sea Cristo igual está también también cocinado de la misma manera sí en las artes de 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 Freddy Antonio de los Reyes no en el vocabulario de Alvarado sí decir si marca y hace una breve descripción desafortunadamente por ejemplo en ese caso están los impresos no se tiene me encantaría ver por ejemplo un manuscrito o una presión breve pero no lo tenemos en al menos en de los Reyes de los Reyes como les comentaba algo que pasa con la tradición de él es que empieza bueno estamos hablando de una gramática del 1593 la primera versión luego 1750 y luego la otra 1878 que la versión final este varía completamente de la o sea haciendo el cotejo la del 19 con la de 1593 si hay variantes importantes textualmente hablando y de lento entonces Reyes lo que está tratando de hacer más es incluir justo esta parte discursiva como decían el trabajo de Mercedes de Oca este trabajar justo estos dialogismos estas locuciones ya hechas pero no marca de forma general dice como va a ser la pronunciación pero no lo marca no hace una descripción por ejemplo como lo hace como lo vemos en el delincón y en el caso del confesionario tuyo creo que no lo marca ¿verdad? lo marca muy escuetamente tiene este documento el cuaderno de idioma zapoteco empieza con lo que le denomina breve arte gramatical si basada sobre la pronunciación tiene un apartado así como de dos o tres líneas sobre los tonos pero es muy básico no lo estudiaste realmente y en lo que más se centra es en el verbo pero si tiene ciertas características sobre la pronunciación pero es muy básico serán como 15 folios de todo el arte gramatical por así denominarlo es muy muy corto ¿no es una pregunta más? ¿sí? perdón no, nada más era comentar también la pasión de los cuestionarios digo de los cuestionarios estaba hablando con una historiadora sobre los conjuros del fenómeno de Luis de Alarcón y el problema de tener traducciones de términos y el comentario era ay pues como le iban a dar una traducción correcta a Luis de Alarcón si ya existía la Inquisición y él era tremendo como como digo ángel de tormentas de los esa actitud de la gente a quien están preguntando también es un poco como también shimuwarian por ejemplo que digo según la etimología de Thelma Zulibur es este y no la de Garibay que convirtió un verbo transitivo en digo un verbo intransitivo en transitivo para tener descarmado pero era del verbo ir pero si uno lo buscó en Molina tiene que ser que hacer con el diablado digo es también tienen la visión del momento y es muy difícil estar impidiendo eso ¿no? sí son cosas que yo no había pensado pero sí había mucho también de Luis Perfect todo esta creo que ver iniciar cántara también el trabajo sobre cómo lo cambian la gente que los hablantes que contestan a los una serie sí en ese sentido encontré un registro específico en rezar en rezar y después lo comparé con cantar cantar en voz antes es equivalente a rezar o sea no existe la entrada específica de rezar entonces son reclusivos el uno con el otro o sea literalmente rezar significa cantar en voz alta y ya viene esta cuestión donde pues ellos al percibir cómo eran los rezos de los frailes o sea los poquitos salmos cantados pues entonces ellos hacen este acercamiento dicen es cantar en voz alta ellos literalmente están diciendo estás cantando en voz alta ya rezar a lo mejor lo podemos encontrar de otra manera pero en este vocabulario no viene rezar como también es cantar en voz alta pues entonces dejamos hasta aquí para tener un breve receso y muchísimas gracias 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 gracias